¿Usted quiere ser un gran futbolista? Sí, señor. ¿Tienes la actitud? ¿Te gusta? Sí, señor. Bueno, a pesar de la diferencia de edad, yo era muy amigo de tu papá. Y delante del cadáver de tu papá, te voy a decir, Brady, que vas a realizar tu sueño. Te vamos a apoyar. Cuenta con nosotros. Porque tú vas a ser grande y tu papá se va a sentir orgulloso desde el cielo. ¿Dónde está mi esposa? Que haga el favor. La llamo a ella porque ella es la que administra la plata. Entonces yo no puedo hablar mucho si ella no está de acuerdo. Le vas a tomar el nombre, los datos, ella te va a dejar tu teléfono y vamos a estar en contacto. Cuente con nosotros, tiene nuestro apoyo. Y usted hoy, su papá, se va para el cielo. Pero usted se ha ganado dos padres más. Su tío, pues calmo, que ya dijo aquí que lo adoptaba. Y este, amigo de su padre. ¿Oyó? Dios, no se preocupe, que sus sueños se van a realizar. Bueno. Dios nos da el más grande tesoro, que es la vida. Dios nos da la vida. Pero también nos da el libre albedrío. Y es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra vida. Yo no sé qué le está pasando a los jóvenes de hoy. Como decía el pastor, que me precedió en la palabra. Están muriendo más jóvenes que viejos. Y no sé en qué estamos fallando los padres de familia en la educación de nuestros hijos. Padres y madres de familia. Eduquemos bien a nuestros hijos. Hablemos con nuestros hijos. Construyamos confianza con nuestros hijos para que nos cuenten sus cosas, sus problemas. Y no salgan de pronto a buscar el camino equivocado. Maestros y maestras de Colombia. Ustedes tienen una gran responsabilidad con la sociedad y con la familia. Ustedes tienen la bonita labor de educar a nuestros hijos. De contribuir a la educación de nuestros hijos. Vamos a educar a nuestros hijos con principios y valores. Esta es una sociedad convulsionada. Una sociedad de malsanas costumbres. Una sociedad de vicios. Si nosotros no orientamos a nuestros hijos desde pequeños, pueden desviarse del camino. Cuando Wilmer me dio la noticia de que Toñín había muerto en un accidente, le pregunté cómo habían sido los hechos. Dice, estaba borracho y cogió la moto y se fue para Paso Nuevo. Yo dije, ¿cómo es posible que estando borracho en ese estado le hayan permitido que se fuera en una moto? ¿Por qué no se la quitaron? ¿Por qué no le escondieron la llave? Me dice Wilmer, doctor, todo el mundo se fue para su casa y Toñín supuestamente salió para su casa. Y no cogió para su casa, sino para otra ruta. Entonces, cuando estos hechos dolorosos suceden, empezamos a cuestionarnos y empezamos a hacer juicios. Y a decir que si no hubiese hecho esto, no hubiese pasado esto, que si fulano hubiese hecho. No, lo que ocurrió, ocurrió y no hubo forma de evitarlo. Esta tragedia no debe sino dejarnos una gran lección. Debemos actuar con responsabilidad. Jóvenes, si están borrachos, guarden la moto, guarden el carro. El índice de mortalidad por accidente en el país es altísimo. Dios nos dio la vida, pero es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra vida. Los padres tenemos una obligación cuando nuestros hijos están pequeños. Los maestros tienen una obligación cuando los jóvenes están en el colegio. Pero cuando crecen, lo que podemos es dar un consejo. Ya ellos son libres de tomar sus propias determinaciones. Pero si educamos bien, si creamos confianza con nuestros hijos, le enseñamos principios y valores, eso es lo que le va a servir en su vida de adulto. Entonces es importantísima esa formación desde el hogar y que es complementada en el colegio. Por eso invito a nuestros maestros y a nuestras maestras que eduquen con principios y valores a nuestros hijos. Esa es una labor muy bonita la que ustedes tienen. Ustedes son el complemento de la educación de nuestros hijos. Yo hace exactamente el 22 de agosto de este mes, hace 12 años y medio, que perdí a mi hijo, a mi hijo Karanobi. En un trágico accidente también. Porque a veces los padres nos equivocaban. Mi hijo era un niño juicioso, buen estudiante. Pues me empezó a ir bien y a los 15 años cometí el error de regalarle una camioneta. Y ya se metió en el mundo los amigos. Vamos para aquí, vamos para allá. Tenía carro, andaba con platica, tenía amigos. Entonces ya no escuchaba los consejos de su papá ni de su mamá y terminó perdiendo la vida en un trágico accidente. Por eso entiendo el dolor de Chela. Yo pasé por eso. Pero a Chela le digo, solo Dios te puede dar la fortaleza para superar estos momentos difíciles. El único que te puede dar esa fortaleza para que mitigues este profundo dolor es Dios. Encuéntrate con Dios. Ora por tu hijo que tus oraciones le van a llegar al cielo. La muerte es un hecho doloroso. Pero es lo único cierto que tenemos en la vida. Cuando nacemos, lo único cierto y seguro es la muerte. Pero nosotros, a pesar...